Entonces, lo que les comentaba de la clase anterior, que esto hace principalmente referencia a que debemos, para tomar una determinada acción, para determinar una... Ya, entonces, debemos recordar el estado anterior, ¿no? Ya, entonces, esto ya es síncrono, el tipo de circuito secuencial más común, secuencial de tipo síncrono, esto significa que los elementos de almacenamiento se afectan solo en instantes de tiempo discreto. La sincronización se genera en un dispositivo denominado reloj, que produce un tren periódico de pulsos. Flip-Flop es una celda binaria capaz de almacenar un bit de información, tiene dos aludas, una para normal y una para el valor complementario. La inferencia lo trae. Ya, entonces, la diferencia entre los inversos tipos de flip-flop está en el número de entradas y la manera en la cual las entradas afectan al estado binario, ¿no? Entonces, SR, este es el Z-Reset, ¿no? Ese es el... Estoy ronco. De lo que he estado dos días en Arequipa y el frío me ha chocado. D, JK y T, ¿no? Claro que en Arequipa también está haciendo frío, pero lo de acá es muy fuerte. Tablas de excitación, ¿no? Aquí ya es frío, es acuchillante. Tablas de excitación, ¿no? Es este... Que especifican el estado siguiente, ¿ve? El estado siguiente, cuando se conocen las entradas, y el estado presente. Transición requerida, claro. Entonces, a eso se le llama la transición requerida del estado presente al siguiente estado. Y el requerimiento de encontrar las condiciones de entrada del flip-flop que causan esta transición. Para esto se usan las tablas de excitación, ¿ya? Flip-flops, tablas de excitación, ¿ya? A ver, entonces, ese es el Z-Reset. Por eso I-Q-T, que es el tiempo anterior, ¿no? O el tiempo actual, ¿no? Como quieran llamarle. Y como quien dice hoy día, y esto es mañana. ¿Ya? Entonces, cuatro valores. Entonces, Z-Reset. ¿Qué dice, no? Entonces, cuando cambia, los valores se llaman flanco de subida, ¿no? Flanco de subida de cero a uno. Entonces, cuando hay un flanco de subida, mira, aquí de cero a cero no pasa nada. ¿Ya? Entonces, el Z-Reset no pasa nada. De cero a uno hay un flanco de subida, entonces el Z-Reset se pone uno. Y cuando es al revés, ¿no? De uno a cero, un flanco de bajada, entonces se pone al revés, ¿no? Y en uno a uno, el Z-Reset no interesa y el Z-Reset en cero, ¿no? ¿Ya? Así. Entonces, el flip-flop tipo D, por ejemplo, se enciende cuando hay flanco, cuando hay flanco de subida y cuando están en uno, ¿no? El flip-flop J-K, ¿no? Igual, ¿no? ¿Cuándo se va a encender? Únicamente cuando es muy similar, ¿no? Miren, al Z-Reset, ¿no? Solo que aquí este no interesa, ¿no? El cero a uno, ¿no? Entra a cero a uno. ¿Dónde está el puntero láser? No, así. Listo. El flip-flop tipo T, igual, ¿no? Cero a cero, me interesa. Cero a uno, flanco de subida. Entonces, este T, miren, se va a activar cuando hay un flanco de subida. Es decir, cambia el valor de cero a uno y de uno a cero. Y el otro, uno a uno. Entonces, a eso se le va a llamar circuitos secuenciales, ¿no? Entonces, de acuerdo al circuito combinatorio, del valor que tenía anterior, ¿no? Ya, entonces, aquí, el diagrama de un circuito secuencial, ¿no? Este es el circuito combinatorio. Es lo que hemos estado... Ya. 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 Ya, entonces, lo que hemos hecho, ¿no es cierto? Solo que ahora va a necesitar pulsos de reloj, y esos pulsos de reloj va a entrar al flip-flop, ¿no? Y ya tenemos las tablas de excitaciones, ¿no? Para los flip-flops, ¿cierto? Ya. Entonces, el circuito secuencial, ya sabemos, pues, ¿no? Entonces... Ah, no. Este es, ¿no? El circuito secuencial sí es con el flip-flop respectivo, ¿no? Entonces, así, un circuito secuencial se especifica por una secuencia de tiempo de las entradas externas, salidas externas, y estados binarios de los flip-flops internos, ¿no? Para poder describir esto, se usan los siguientes conceptos. Ecuaciones centrales de los flip-flops, tablas de estados, diagramas de estado. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Entonces, aquí está nuestro diagrama lógico. Aquí tenemos un relojcito, un, este, de pulsos, ¿no? Uno de pulsos, ¿ya? Un generador de pulsos, seis pulsos por segundo, por minuto, no sé, eso vamos a configurar, pues, ¿no?